...y con ustedes, Rafael Cavada, un aplauso por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Sinostrosa y hoy estamos orgullosos de tener aquí a la gran figura, Rafael Cavada. Muchas gracias. El día de hoy, en el Licea Don Cifuentes, contamos con la presencia del periodista Rafael Cavada. Los niños tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y conocer mucho más de su vida. Nos habló de su niñez. En verano no teníamos clases, me levantaba, podía ir a jugar a los 7 kilómetros de campo que había. Nos contó cómo nació su amor por los libros. Y en esa época, mis padres tuvieron la buena idea de regalarme libros. Pero no nos rematen y compraron un alto así de libros, muy barato, pero muy lindos libros. Me acuerdo de aquella pila de libros, que además era un regalo muy vacuna, porque yo estudié cumple el 15 de diciembre y este era el hogarero de Navidad. Puntos, estuvieron todos juntos y me dijeron, no mire, nada más. Compartió con nosotros sus aventuras. Y vas con nosotros. Y sacas una medusa, y hay otra, y el espíritu te pincha en la cara. Y el espíritu te pincha en la cara. Puntas. Ahora déjame hacer un calentillo. Deben ser 3 metros. De aquí hasta ahí, ¿cierto? Yo estaba a 24 metros. O sea, 8 pisos hacia arriba. 8 pisos subiendo entre medusas. Y nos dio su opinión acerca de la educación. Educación gratuita y de calidad. Yo me eduqué en la educación pública gratuita y de calidad de Uruguay. También, se dio el tiempo y la confianza de contarnos cómo fue ser corresponsal de guerra. Y lo primero que hizo al volver de ella. Vienes de vuelta a tu lugar, miras a tu mamá y le dices, nunca mamá, nunca más te hago esto. Nunca más te aviso una semana antes de irme. O, en mi caso particular, mi hermana me abrazó llorando. Me dijo, 4 garabatos seguidos que no puedo repetir. Y después me dijo, cásate y dame un sobrino y déjate de hacer tostera. Yo me dediqué a pasear a mi sobrino, a ayudar a mi mamá a cocinar, a conversar con mi papá. A salir con mi hermana a almorzar por ahí. Porque lo único que te salva de cosas tan feas en la vida es esa red que hay alrededor tuyo. Que es la red que nos defiende todas las caídas en la vida. La familia directa, papá, mamá, hermano, hijo, si los tienes. Los amigos, que son como la familia que uno elige para el resto de la vida. Y aquellas personas que te quieren, que te quieren de verdad, que quieren lo mejor para ti. Que no vas a dejar que cuando uno se está desmayando de cansancio, te agarran de los hombros de tu lado. Y gracias a ellos yo creo que, no te digo que se me hayan curado los traumas, pero me las arreglo para manejarlos. Fue un privilegio contar con su presencia en nuestro liceo. Y esperamos nos recuerde y regrese a visitarnos.